Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El nuevo fracaso de Pep Guardiola en la Champions League puede traer graves consecuencias para el Manchester City. Desde la dimisión de Pep Guardiola al final de campaña, hasta la salida de varios cracks del equipo de Manchester. Y según afirma un medio inglés muy importante, varias estrellas del City, entre ellas Agüero, Sterling, Gabriel Jesús y Sané, han pedido al club salir este verano. Y según afirma el mismo medio, este último, el crack alemán Leroy Sané, de 23 anitos, que niega renovar con los citizens, interesa y mucho al Barcelona, que estaría dispuesto a pagar unos 70 millones de euros por el astro alemán. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.